...cuatro palomas, cuatro días, las ciudades. Hoy por ser el día de su santo, le deseamos felicidades. ...las primeras flores, este día voy a abortar. Hoy por ser sus quince años, le venimos a cantar. Hoy vamos todos a bailar, con la alegría y el corazón. Vamos todos a bailar, al ritmo de este reto. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que bien la pasen! ¡Vamos a bailar! ¡Y mueve la calerita! ¡Y mueve también los dos! ¡Y da una vueltecita! ¡Y olvídate de mi estrés! ¡Venga la cinturota! ¡Y sigue la cintura! ¡Que no le falten la vida! ¡Amor y felicidad! ¡Venga!